¿El coronavirus no eres? No, eso no es a política. Es puro choro. Es puro pinche, oye, véngase aquí a las barras, a las perras, el pinche para mover el término de la... Sí, sí. La neta, es puro, oye. Es que le toca, le toca. Yo no conozco ni un pinche caso, yo no he visto ni uno enfermo, así que yo lo veo, no he visto a nadie. Hasta si tu vieja te mal, aquí te olvidas de los puro choro. Es puro choro. Pues ya lo escuchó, él como tantos otros millones, no creía que coronavirus existiera. Hoy, esta es su condición. Pues que le eche ganas, que le eche ganas, porque aquí toda la gente lo estima y lo extraña. Ese es el sentir de familiares, amigos y vecinos de José Luis Espinosa, mejor conocido como la jefa. Échale, jefa, qué malo muñeco. Te están viendo a todos tus fans del mundo mundial. No puedes fallar y no debes de fallar. Más rápido, elévala. Deportista y líder social que se encuentra internado al contraer coronavirus. Está grave mi papá, pero se encuentra estable. Ha notado mejorías de poco en poco, pero pues ahí la lleva de poco en poquito luchando. La jefa, junto a Paul Villafuerte, fundó el gimnasio Las Barras Praderas, ubicado en la colonia Praderas, en el municipio de Naucalpan. En una barranca que limpiaron y acondicionaron para ayudar a salir de las drogas y alcoholismo a los jóvenes. Mi papá empezó ahí porque él empezó a buscar aquí donde pudiera él hacer su ejercicio y de ahí se derivó la situación de Las Barras Praderas y la gente empezó a llegar, a llegar, a llegar, hasta que ellos pidieron ayuda. Bueno, pues aquí felicitar a la jefa por su asistencia y superación práctica, su participación en el campamento de entrenamiento. En Las Barras, lo difícil lo hacemos fácil y lo imposible nos tardamos un poquito. Ahora, la jefa, de 65 años de edad y diabético, quien es reconocido y recordado por su gran labor, deberá enfrentar, además, la pérdida de su esposa, quien murió por neumonía atípica. Él era un ídolo para muchas personas, para mí en especial porque a pesar de su edad y de sus enfermedades, luchaba y hacía mucho ejercicio, inspiraba a muchos chavos. Muy buena onda, muy amable, muy amable, se dio a conocer mucho porque con toda la gente fue muy atento, ayudando a todas las personas. Si necesitaban, no sé, algo, la señora les ayudaba, a ella sí, o sea, muy amable, muy amable el señor. Sus amigos y asistentes al gimnasio lamentan que se haya contagiado por imprudencia de algunas personas. Pues es por la gente que no toma precauciones, por no usar el cubrebocas, porque a lo mejor no es tanto al 100%, pero sí a lo mejor un 20, un 30% de que no se contagie la demás gente. Sí, sí creía, porque sí se cuidaba, entonces es lamentable porque la señora también es una señora muy amable, muy trabajadora, los dos muy trabajadores. Ahora su familia solo espera que regrese. Papá, échale muchas ganas, aquí hay mucha gente que te necesita, te necesitan las barras, te necesitan varias personas, te necesita tu familia, te necesito yo, por favor, échale muchas ganas, esto no te puede tumbar, esto no es nada para ti, así que levanta entonces a esa cama y regresa a casa porque te estamos esperando. Para Imagen con información de Ángeles Velasco. Así que jefa, no se agüite, no se agüite y échele, échele muchísimas ganas, porque además sí se puede superarlo, hemos visto muchas veces el coronavirus.